Música Sobre la playa yo dibujé nuestros nombres Aquel atardecer de dorada quietud Tú te dejaste amar pronunciando mi nombre Yo conocí el amor en plena juventud Pero llegó una ola gris y todo lo arrastró Y los nombres y nuestro amor el mar se lo llevó Y aquel cariño tan grande que tú me diste Lo guardo en un rinconcito de mi alma triste Pensando que alguna tarde vendrás a darme Las cosas que otros amores quieren quitarme Pues yo tengo más derecho a tus besos A tu corazón y a todo eso Que sobre la playa me diste tú Pues yo tengo más derecho a tus besos A tu corazón y a todo eso Que sobre la playa me diste tú Y aquel cariño tan grande que tú me diste Lo guardo en un rinconcito de mi alma triste Lo guardo en un rinconcito de mi alma triste Y aquel cariño tan grande que tú Y aquel cariño tan grande que tú me diste Lo guardo en un rinconcito de mi alma triste Y aquel cariño tan grande que tú me diste Lo guardo en un rinconcito de mi alma triste